Bienvenidos a mi querido consumidor a este tu espacio Pues si, así como lo viste en el titulo de este video De este lado tenemos a Poco M5G S Porque vamos a hacer unboxing y pruebas impresiones Así que aquí te voy a mostrar todo lo que tiene el embalaje Y todo lo que nos está integrando el fabricante Así que ponte super comodísimo Porque comenzamos con este unboxing y primeras impresiones Así que vamos a hacer super rapidísimo este desempaquetado Pero antes de seguir con este video En caso que no estés suscrito a este canal Amigo ya sabes, suscríbete que es totalmente gratis Y activa esa campanita de notificaciones Para cuando suba nuevo video YouTube te notifique Y de igual forma ya sabes, sígueme en todas mis redes sociales ¿Por qué deberías seguirme en todas mis redes sociales? Porque ahí subo contenido que jamás, jamás va a salir en este canal Ahora sí vamos a hacer super rapidísimo este desempaquetado Como te diste cuenta, pues sí, en la caja dice Poco M5G S Pues qué más querías que dijera, ¿no? Aquí lo dejamos de este lado Y lo primero que se asoma por aquí es el smartphone Vamos a sacarlo aquí super rapidísimo Y mira, quiero que observes el diseño Que nos está integrando el señor Poco en su dispositivo ¿Qué te parece el color? ¿Qué te parece el diseño? Ya sabes, comenta en esa caja de opiniones Porque te voy a estar leyendo Eso sí, lo que puedo alcanzar a primera vista a ver Es que es muy atrayente a la ceboa bactilar Y de igual forma al polvo O sea que, por favor, ponle la funda plástica ¿Y por qué te digo que te pongas la funda plástica? Más bien que le pongas la funda plástica No que te la pongas tú Es porque ya nos integran aquí Funda para que no se llegue a ensuciar Con tanta facilidad el smartphone Y no andes como yo diciendo Ay, se está ensuciando que no sé qué Así que se lo voy a poner super rapidísimo esta funda Ahí está Así se ve puesto con la funda Que nos está integrando el señor Poco Para que no hagas un gasto adicional Porque ya sabes que el smartphone Pues sí se llega a ensuciar con mucha facilidad Incluso también se le pega mucho el polvo Y bien, vamos a ver que nos tenga el fabricante Aquí están los manuales de usuario Que es muy importante que lo leas En todos los colores Y en todos los idiomas, ¿ok? Y también contamos con la llave o herramienta Para extraerse a dichosa SIM Para que lo puedas extraer Y también cuenta aquí con el cargador Que es de carga rápida De 33W de potencia Muy importante Cable USB con entrada tipo C Y viene así en este color como naranja Porque tiene carga rápida No el cable, sino el cargador Así que vámonos con lo que más te encanta a ti Y ya sabes que esas son Las características Y vámonos directamente a los colores Que lo puedes adquirir Porque está este gris que tengo en la mano En blanco Y también en color azul Que este yo pensaba que era el color azul Pero no Es el color gris Ahora sí, vamos a hablar Solo de los materiales de fabricación Porque en la parte trasera Contamos con policarbonato Sí, es totalmente policarbonato Y en el chasis también contamos Con más policarbonato ¿Qué te parece? Nos vamos con la botonera física Que nos están integrando Ya que en el lateral Tenemos el botón de volumen más Volumen menos Y este que es por aquí Es el botón power Pero ojo Este no solamente es power Sino que también funciona Como sensor de huella digital Y en caso de que no te guste Desbloquearlo por medio de huella digital Que está en el lateral También contamos con desbloqueo facial En el otro lateral Tenemos la ranura para estrellas En la parte de arriba Tenemos un altavoz Y en la parte de abajo Tenemos la entrada tipo C La entrada jack 3.5 Y un altavoz O sea que tenemos dos altavoces Muy bien por esa parte Y vámonos directamente a la ergonomía Porque en ergonomía Siento que tenemos Una muy buena ergonomía No hay falla alguna No es un smartphone resbaladizo Pesado No lo considero tampoco pesado Y sobre la pantalla Aquí nos están integrando Una AMOLED De 6.43 pulgadas Resolución Full HD Plus Tasa de refresco De 60 Hz Y tenemos Corning Gorilla Glass 3 En pantalla Esto quiere decir Que los rayones de la vida Pues no le va a llegar A afectar tanto al smartphone Y respecto al procesador Es muy importante Que lo conozcas Porque aquí es donde Tú vas a decidir Si me quedo con el dispositivo O mejor no Y bien Este procesador Que nos está integrando Poco Es el MediaTek Helio G96 Contamos con 6 GB en RAM Y 128 GB de almacenamiento interno Pero lo puedes expandir Por medio de micro SD Hasta 1 TB Y ahora sí Vámonos con las cámaras Porque en la parte trasera Contamos solamente Con 4 cámaras Como te puedes dar cuenta También tenemos Un flash LED Y aquí nos están diciendo Que tenemos Unas cámaras Super Premium Dime que te parece El formato de cámara ¿Te gusta O no te gusta? ¿Te gusta el diseño Que nos está integrando Poco siempre En sus smartphones En el formato de cámara? A mí No se me hace tan innovador Pero se me hace muy diferente A otros fabricantes Y bien Te voy a hablar Sobre su cámara principal Ya que la principal Es de 64 megapíxeles Pero también contamos Con otra cámara Que es de 8 megapíxeles Dicado para el ultra gran angular Y su tercera cámara Es de 2 megapíxeles Dicado para fotografía bokeh O fotografía retrato En la parte de atrás La cuarta cámara Es de 2 megapíxeles Dicado para fotografía macro Mientras tanto Que en la parte frontal Pues tenemos Un punch hole Ahí diminuto Ahí centrado Y esta cámara Es de 13 megapíxeles Eso sí Aquí nos están integrando Sistema operativo Que es Android 11 Y su capa de personalización Que ya te conoces Bastante bien Que es MIUI 13 5000 mAh De batería Muy buena batería Para que te dure Todo un día Pero como te iba contando Desde el principio Contamos con una carga rápida Que es de 33 watts De potencia Que sí Aquí viene el cargador Si no lo integra Ese cargador De carga rápida Ya te conté Solo los métodos de seguridad Que son dos Ya sabes Desbloqueo aclar En un lateral Y desbloqueo facial Y también contamos Con conectividad 4G Por otra parte También debo de mencionar Te contamos con NFC Y certificación IP53 Esto quiere decir Que este smartphone No es sumergible En el agua Mas si va a aguantar El agua Cuando le llegue a caer Pequeñas salpicaduras de agua No más Por favor No más También lo puedes encontrar En tres colores Que ya te los mencioné Precio ¿Quieres saber el precio? Pues bien Para México Lo puedes adquirir Un precio de 4,399 pesos Para México Cacar dólar Sería algo así Como 220 dólares Aproximadamente Así que esto es Todo de mi parte De mi querido consumidor Esperando que te haya gustado Este video Este unboxing Y si fue Ya sabes Regálame ese súper delicado Y delicioso like Que sin duda Te lo voy a agradecer demasiado Ya sabes Que esto me ayuda muchísimo Para seguir generando contenido ¿Y por qué me ayudaría Un like A seguir generando contenido? Porque a mí me gustan Los likes Por eso Y aparte motivan No me digan que no Motivan demasiado Así que sin nada más que decir Me despido Ya sabes Yo soy Mario Luis Te deseo como siempre Lo mejor de absolutamente Todo este mundo Pero espérate Porque te voy a recordar Que consume Pero consume Global Y yo te recomendaría Escoger de estos videos Que van a estar apareciendo A continuación Tú escógele Yo sé que te van a encantar Ad newsletter Además Solo Si Yo 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 Yo